Porque en Rafael Uribe todos tenemos espacio y derecho a la información. Al Día con la Ciudadanía, el informativo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Bienvenidos y bienvenidas al Día con la Ciudadanía, el espacio institucional de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, que da cuenta de los procesos, la gestión y proyectos de la administración local. Rafael Uribe Uribe, una administración que trabaja para prevenir el riesgo. ¿Cómo enfrentar el cambio climático y la gestión del riesgo son temas fundamentales para la localidad de Rafael Uribe Uribe? A través de la coordinación interinstitucional con entidades como el IDGER, bomberos, caja de vivienda popular, defensa civil y otras múltiples instituciones, logramos desarrollar procesos de formación para nuestro territorio, donde podemos señalar de manera prioritaria la intervención y capacitación de nuestras madres comunitarias del Instituto Colombiano y Bienestar Familiar. Igualmente, hicimos y participamos en el desarrollo de los simulacros distritales y comunitarios que desde el orden central se realizaron durante la vigencia anterior. De manera fundamental, nuestros 42 puntos críticos de la localidad fueron intervenidos más de 16 con obras y otros a través de procesos de bioingeniería y restablecimiento a través de nuestros vigías ambientales. Haber participado en la Escuela de Gestión de Riesgo me sirvió para estar alerta, para atender a mis niños, mi familia y mi comunidad en caso de emergencia o una catástrofe que se presente. Luego de las capacitaciones en gestión de riesgo, hemos realizado actividades con los padres de los hogares y la comunidad como simulacros, señalizaciones, puntos de encuentro y así saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Bueno, antes parecía un río esto, pero ahora con esta obra mejoró bastante. Con esta obra, anteriormente, pues el terreno se inestabilizaba un poco cuando llovinaba, cuando llovía. Pues ahorita cuando ya finalizaron la obra, pues hicieron una canal y pues con esa canal, gracias, pues ya las aguas lluvias no afectan tanto el terreno. En tiempo de invierno había muchos derrumbes y muchos riesgos para los niños, sobre todo para los habitantes que viven acá por encima, de este lado. Y desde que construyeron, hicieron todas las bases acá en este parque, pues ya puede uno venir tranquilo. Esta montaña tenía siempre riesgos porque cada rato que llovía se derrumbaba. Entonces, con esta obra, pues nos ha beneficiado porque ahora salimos más tranquilos, la gente está más tranquila. Gracias por acompañarnos al Espacio al Día con la Ciudadanía de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. Los esperamos en nuestra rendición de cuentas el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Instituto San Pablo Apóstol. Al Día con la Ciudadanía, el informativo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe, humana, participativa, incluyente y democrática.